Hoy, 25 de septiembre, recordamos el nacimiento de Jean Sorel. Nació un 25 de septiembre del año de 1934. Jean Sorel nació en el seno de una noble y antigua familia francesa. Su padre, un marqués fundador de la revista Liberté, murió luchando contra los alemanes como paracaidista del ejército gaullista. En 1944, el pequeño Jean emigró de Marsella, poco antes de la ocupación alemana. Ya adolescente, empezó estudios para emprender la carrera diplomática en la Ecole Normale Superiore, pero los abandonó a favor de la actuación dramática, en abierta confrontación a los deseos de su madre. El amor por el escenario nació por casualidad cuando fue llamado para sustituir en teatro a un actor amigo lesionado, y desde ese entonces no lo abandonó jamás. De 1956 a 1957, el actor luchó en la guerra de independencia de Argelia. Afortunadamente, en 1967, Buñuel lo seleccionó para interpretar al esposo de la protagonista de la película Bella de Día, interpretada por Catherine Deneuve, que constituyó su consagración definitiva. Más allá de sus participaciones en el cine de prestigio, Sorel no dejó de hacer incursiones en el cine de género desde El policial, La policía está a guardare, al de terror, La corta noche de las muñecas de vidrio, al thriller El dulce cuerpo de Débora, una sobre la otra, o Una lagartija con piel de mujer, hasta las comedias ligeras como Bonnie y Clyde All Italiana. En el transcurso del nuevo milenio, Jan Sorel se ha dedicado al teatro en Italia, El cándido de Leonardo Isiacia, con la dirección de Walter Manfred, El individuo La libertad y el perdón, y Hegel Lee Dostoyevsky de Roberto Mordachi, y en años más recientes, ha aparecido mayormente en producciones televisivas.